José Dolores Galindo, diputado local del PRI, felicita a las fuerzas militares que han participado en los diferentes operativos, ya que gracias a las investigaciones de los integrantes de la milicia, hoy por hoy se está logrando desintegrar varias células del crimen organizado. Sobre el tema, el legislador local expresó que en la actualidad los enfrentamientos se están dando con las autoridades policíacas y los militares, esto gracias a las investigaciones que el ejército está realizando con sus cuerpos de inteligencia. Prueba de ello es el descubrimiento de las casas de seguridad en donde se refugiaban los sicarios. Esto es resultado de que las investigaciones que están dando, están dando con las madrigueras de los delincuentes, lo que a nosotros nos da, dentro de lo malo, la satisfacción de que se está causando serias bajas a la delincuencia, que nos está garantizando la tranquilidad de la sociedad. Qué bueno, yo aplaudo la situación de la estrategia que están implementando los cuerpos policiales, porque no ha habido hasta ahorita bajas de personas inocentes. Al referirse a la presencia de las fuerzas federales en Nayarit, José Dolores Galindo expresó que éstas vienen a reforzar las labores que los policías estatales y la propia Policía Federal realizaban en contra de los grupos armados. Ojalá, hoy por la mañana está en un enfrentamiento allá en Atanalisco, el resultado es que están descubriendo dónde están escondidos, dónde tienen las madrigueras, y eso nos deja ver que están trabajando y actuando con estrategia.